Una gran oportunidad tuvo el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa para presentar las necesidades y demandas de la población de la provincia de Guaura ante el presidente de la República Ollanta Humala Tazo, con quien se reuniera en Palacio de Gobierno. Durante su exposición, Cano La Rosa hizo hincapié a un sinnúmero de pedidos en temas de educación, seguridad, vías de comunicación, turismo, servicios básicos, entre otras demandas que exige su pueblo y que en su momento lo hizo de conocimiento a los ministros de Estado que también acudieron a esta cita. Un tema que abordó el burgomaestre Guachano y que contó nuevamente con el respaldo de sus homólogos fue al demandar la exoneración de las deudas que tienen las municipalidades del país con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Señor Presidente, existe una predisposición de todos los alcaldes que por unanimidad estamos dispuestos a pagar, pero la deuda insoluta, más no los intereses, moras y multas, lo cual viene asfixiando a muchas entidades ediles, enfatizó. Muy satisfecho y muy agradecido con el Presidente de la República, así también con el Presidente Regional, nueve alcaldes provinciales, el Presidente de la República, doce ministros de Estado, el Premier y el Presidente de la República. De otro lado, solicitó la inmediata revisión del nuevo Código Procesal Penal, que está en vigencia en el Norte Chico y que en nada favorece a la ciudadanía. Por el contrario, viene creando un clima de inseguridad. Además, reclamó para que se aumente las penalidades a los delincuentes y sentó su firme rechazo a seguir con el hacinamiento del Instituto Penitenciario ubicado en Carquín. Luego de los sistemáticos pedidos del titular de la Corporación Edil para que se ejecute algunas vías de comunicación ya presupuestadas por el Estado, Santiago Cano recibió la grata noticia de parte del mandatario, quien anunciara que la obra construcción de la carretera Guaura-Sayan-Churín será licitada en el mes de agosto, al igual que Río Seco, el Ahorcado-Sayan, que será concesionada a fines de marzo del 2012. Entre otros temas que centró la atención del jefe de Estado fue el financiamiento del proyecto de medida de rápido impacto para abastecer a la ciudadanía de agua potable las 24 horas al día, al igual que evaluará la iniciativa de disponer un incremento de efectivos policiales y mayor número de patrulleros para el Norte Chico. La oportunidad también fue propicia para que la primera autoridad edil exigiera el adelanto del segundo tramo de la autopista Ancón-Guacho-Pativilca, a fin de solucionar los problemas de accidentes de tránsito que viene cobrando varias vidas a lo largo de esta nueva vía central. También se va a priorizar el tramo de la concesión Ancón-Guacho-Pativilca para que se pueda lograr el segundo tramo que va desde Paraíso hasta Pativilca. Turismo, educación, electricidad también fueron puntos de agenda. En el aspecto turístico solicitó se priorice el lanzamiento de la Ruta de la Salchicha para este año e impulsar el circuito de playas Paraíso al Búferas de Medio Mundo. En educación, la titular del pliego, Emma Salas O'Brien, anunció la entrega de 239 becas para alumnos de 18 años de esta zona que deseen seguir estudios en diversos centros superiores. Por su parte, Santiago Cano requirió que se cristalice la construcción del emblemático colegio Luis Fabio Chamar. En lo relacionado a proyectos de electricidad, el Ministerio de Energía y Minas dio cuenta al alcalde provincial Santiago Cano que culminarán las obras de iluminación en los distritos de Sallán, Vegeta y Anexos. Finalmente, Cano La Rosa culminó su disertación resaltando la iniciativa del presidente de la República, Ollanta Humala, por cumplir con el compromiso de distribuir equitativamente los recursos provenientes por concepto del canon y sobre canon. Es muy saludable saber que existe una apertura de diálogo por parte del jefe de Estado, lo que nos permite contar con una agenda de desarrollo de los pueblos para seguir avanzando y no truncarnos en conflictos, puntualizó.